Bueno chicos y chicas, si de algo se ha hablado últimamente es de YouTube Red, una auténtica revolución y no lo digo para bien, precisamente lo digo para mal, revolución porque revolucionaba a los usuarios, revolucionaba a los seguidores de los youtubers, revolucionaba a los propios youtubers y ahora la noticia es que, atención, los youtubers se rebelan contra el servicio YouTube Red. Muchos youtubers han hecho oír sus quejas frente al servicio de suscripción YouTube Red que hace privados los vídeos de aquellos creadores que no firmen un acuerdo, la verdad es que, fijaos con esto porque la verdad es que se está montando una muy gorda. Esta misma semana YouTube ha anunciado el lanzamiento de este YouTube Red, un servicio al que nos podremos suscribir por 10 dólares al mes para así disfrutar de vídeos sin anuncios y contenido original, como por ejemplo ese próximo reality de PewDiePie en el que va a haber una especie de apocalipsis zombie, ya veremos de qué se trata exactamente. Bueno, pues atentos porque precisamente YouTube Red se basa en la marginación de aquellos que no se suscriban a él, no se suscriban a ese servicio, especialmente los youtubers. Si estos no firman un acuerdo respecto del nuevo servicio de suscripción, sus vídeos pasarán a ser privados y nadie podrá verlos. Según un portavoz de YouTube, el 99% de los partners ya han firmado y, según dicen, seguirán trabajando junto al resto para que se suban al barco en ese 1% de los youtubers problemáticos que quiere hacerse, digamos, la compañía con ellos. La verdad es que hay bastante confusión con el tema de YouTube Red, estaremos pendientes, como siempre, de más información, pero lo cierto es que esto no está gustando ni a usuarios ni a los propios youtubers. Y desde aquí yo os digo una cosa, ¿qué sería YouTube sin los youtubers? Absolutamente nada, ¿no?